Y yo te quiero pa' mí Avísame cuando estés solita Cuando la tristeza te visita ¿Qué sería mentirte si digo que tu cuerpo no es lo que el mío necesita? Vamos para una playa en Marruecos Tomamos unas fotos bonitas Por si nos olvidamos por lo que tomamos de lo que hicimos Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana Nos damos un break de las cosas que son más importantes Pa' enfocarnos, pasarla bien sola tú y yo Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana Nos damos un break de las cosas que son más importantes Pa' enfocarnos, pasarla bien sola tú y yo Yeah, yeah, yeah Es que tú tienes ese flow con clase Que hace que hasta se me olvide las frases Pa' ti estoy disponible a seis horas de comer Baby, estoy a tu alcance, solo tira un día Yo estoy ready y no me agarra fuera de base Yo estoy pa' ti, más pa' hacer lo que pase Te monto en un avión y nos vamos para el late Este año la partimos, baby, sabes que es ley Y nos pegamos más de lo permitido Ya nos pasamos lo que estaba prohibido Que no tiene sentido Que seamos solo amigos cuando tú estás pa' mí Yo solo quiero contigo, yeah Te haría la vida entera por volverte a ver Yeah, yeah Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana Pa' enfocarnos, pasarla bien sola tú y yo No estamos un break de las cosas que son más importantes Pa' enfocarnos, pasarla bien sola tú y yo Yeah, yeah Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana No estamos un break de las cosas que son más importantes Pa' enfocarnos, pasarla bien sola tú y yo Yeah, yeah Y te quiero pa' mí 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 Como una flor Cuando aún no la están cuidando Espero que tú regreses más pronto de lo que se planeó Te fuiste por unos días pero el invierno llegó Quiero que te quejes y nunca te alejes Quiero que te quejes porque me calenté Quiero que te quejes y nunca te alejes Ah, 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 ah Que Dios aquí te cuide mientras dura el viaje Te deseo suerte me tenés un mensaje Aquí estaré esperándote El quinto elemento no me lo invento Es el amor puro sentimiento Yo no sé mañana pero por ti Yo me vivo esta fantasía Espero que tú regreses más pronto de lo que se planeó Te fuiste por unos días pero el invierno llegó Sin tu calor Mi llama se va apagando Como una flor Como una flor Cuando aún no la están cuidando Quiero que te quejes y nunca te alejes Quiero que te quejes y nunca te alejes La luna se asoma y pienso en los dos En mi cama el aroma de tu piel se quedó Espero que tú regreses más pronto de lo que se planeó Te fuiste para los días, pero el invierno llegó